¿Cómo escoger un calzado o una zapatilla adecuada para nuestros niños? Ese es un tema importante que vamos a tratar de inmediato. Y ya estamos con Yomara Inofuente del Carpio, quien es tecnólogo médico especialista en rehabilitación pediátrica y ortopedia. ¡Bien, bien! Lo dije bien, completo. Perfecto. Muy bien. Doble check para Lucho. Muy bien, Yomara. Cuéntanos, por favor, Yomara, porque claro, uno ve el calzado y el niño dice, mamá, quiero este, y ya, tú lo compras sin pensar más. Pero, ¿qué tenemos que fijarnos hoy? Así es. Recordemos que los niños pasan la mayor parte del tiempo en el colegio. Entonces, el zapato debe ser el compañero ideal en ese proceso escolar. Entonces, para poder adquirir un zapato, tenemos que mirar el zapato por todos lados. Ah, mira. Inicialmente, desde la suela, ver que esta suela sea una suela bastante flexible. Pero, ojo, hay que tener cuidado. Que tenga la dureza adecuada para que no haya ningún, que no genere ningún daño a nivel de la planta del pie. Ajá. Pero que sea, o sea, resistente, pero que pueda doblarlo. O sea, yo agarro el zapato que quiere comprar mi hijo que eligió y lo que tengo que hacer es doblar así. Doblarlo así y que sea, que permita ese doblez sea un doblez fácil, ¿no? Yomara, ¿y la suela no importa que sea de goma o hay otro que sea un poquito más durito, no importa? ¿O cuál recomiendas tú? Sí, se recomienda que el material sea un material que pueda resistir, que elementos extraños puedan perforar la planta del calzado. Y miren qué importante la gráfica que nos ha colocado nuestra producción, porque ven ustedes ahí los diferentes tipos de pie que tienen los alumnos. Para el pie plano, por ejemplo, ¿qué calzado es el adecuado? Sí. Con respecto al pie plano, hay que tener mucho cuidado porque hay diferentes tipos de pie y cuando veamos la suela del calzado, hay que ver que esa suela del calzado sea bastante amplia. Y hay que tener cuidado también porque muchas de las plantillas de los calzados vienen ya plantillas con espumas termoformadas. ¿Cómo es eso? Y hay pads internos a nivel del arco del pie y no todos los pies son iguales y por tanto tenemos que precisar si esta es la altura adecuada o no que necesitan nuestros hijos. Entonces, lo ideal, la recomendación sería de que la plantilla sea una plantilla plana en el zapato, ¿no? Otra característica importante es la plantilla, ¿no? La plantilla, como les decía, tendría que hacer una plantilla que sea de una amortiguación ni muy delgada ni muy gruesa. Hay plantillas, ahí hay que observar el zapato, que las plantillas son bastante delgaritas y esto nos permite una adecuada amortiguación. Recordemos que el pie genera una mayor carga de peso a nivel del talón, en un 60%. Que haya una adecuada distribución a nivel de la planta del pie nos va a permitir que el niño tenga una buena distribución de energía a lo largo del día. ¿Y para qué necesitamos esto? Para que el niño tenga un buen desempeño escolar, ¿no? Y que el niño pueda realizar diferentes actividades psicomotrices en su vida diaria. Sí, Yomara, ahí nos han colocado otra gráfica, por ejemplo, para que nos puedas explicar un poquito, entiendo que son los tipos de pie, ¿no? A ver, y cada uno en su casa puede ir viendo la gráfica y saber a ver cuál podría ser el mío. Sí, sí, es correcto. Yo creo que el mío es el egipcio. Sí, es correcto. En realidad, imagínense, colocan diferentes tipos... Estoy viendo. La forma del zapato es única, en la mayoría de calzados, y nuestros pies tienen que adaptarse a esta forma. Ajá. Entonces, en la parte interna van a ver ciertas deformaciones a nivel de los dedos. Claro. Y es por eso que es importante tener un buen compañero en este tiempo, porque estamos hablando de un año escolar, ¿no? Entonces, y que estos, y que los dedos no presenten deformaciones más adelante. Claro, pero por ejemplo, yo te decía, ¿no? Y viendo esta gráfica, por ejemplo, el pie cuadrado, ¿no? Y si tienes ese pie así, ¿no? Medio así... Como confianza. Como chap... Medio atamalado, medio chapanita, ¿no? Ok. O sea, sí. Si le vas a poner un zapato medio en punta, no hay forma, porque los vas a lastimar, ¿no? No hay forma. Tendrías que buscar unos zapatos así, ¿no? Cuadrados. En punta redonda, cuadraditos, ¿no? Sí, así es, que sea lo más semejante a la forma del pie. Otro tip que hay que tener en cuenta es la capellaga. Es el forro que va a cubrir el calzado, ¿no? Que este sea de un material... Existen varios tipos de materiales, desde sintéticos, todos, desde cuero. La recomendación sería el uso de cuero, ya que eso, por ser un material orgánico y natural, nos va a permitir que haya un adecuado flujo de aire y que eso puede evitar, ¿no?, la aparición de hongo. Y las zapatillas también son importantes, ¿no? Y tenemos a la modelo, por ejemplo, también, ella adolescente, con el tema de las zapatillas ahí, ¿qué hay que ver? Sí, por ejemplo, a la hora ya de la compra de la zapatilla, y esta es una información que saqué del Instituto Tecnológico de Producción, todos los zapatos contienen, en la parte de la lengüeta y en la parte de la plantilla, tienen una información sobre los tipos de calidad de material del zapato, ¿no? Correcto. Entonces, es importante valorar esto para que nosotros podamos hacer una compra adecuada y ver qué tipo de material está calzando nuestros niños, ¿no?, durante este periodo. Y, por ejemplo, aprovechando la presencia del pequeñito, cuando uno le va a comprar el zapato, ¿cómo es el tema de probárselo? ¿Qué separación o qué espacio debe quedar? Porque a veces también uno puede quedar muy apretadito porque después va a crecer, pero algunos le dejan ya demasiado espacio, o sea, ¿no? Eso también es importante. Sí, es correcto. Al momento de comprar el calzado, es importante dejar un dedo en la parte posterior del calzado. Un dedito. Un dedito. ¿Y por qué un dedo? Porque el pie regular de un niño en etapa escolar crece alrededor de 1 a 1.5. Ajá. Entonces, pero no solamente eso. A la hora de comprar el calzado, hay que pedirle al niño, dedito, que camine. A ver, camine. A ver, camine a otro. Eso es, que camine para valorar cuál es la secuencia y la cadencia del ciclo de marcha, ¿no? Cómo es que le está caminando, ya que eso va a impactar en la postura del niño. ¿Y cómo lo ves ahí? Sí, claro. Bien, está. En realidad hay que hacer algunos pequeños ajustes con Gael, pero sí, o sea, lo que se busca es que haya un adecuado alineamiento de la marcha y que el niño con ello pueda permitir que pueda saltar, pueda agacharse, saltar en un pie. Sí, con la zapatilla es lo mismo también. Sí, sí, lo mismo con la zapatilla, ¿no? Al caminar, por ejemplo. Ajá. A ver, Tami, Gaelito. Sí, no es mucho más cómodo, ¿no? En el caso de las zapatillas, porque la espuma, la base de la suela es una espuma de Eva, a diferencia de la base de la suela de Gael, que es una de tipo más de plioretano, de jeve. Y Gael ya está listo. Y ya está perfecto, ya. Está ready. Perfecto, gracias por las recomendaciones que ya lo saben ustedes. Entonces, colocar un dedito, ¿no? Ver el tema también de la plantilla. A veces uno cuando ve así dice, ¡ay, sí es lo ideal! Pero tenemos que ver qué tipo de pie también tienen nuestros pequeños para que el calzado los pueda acompañar todo el año, todo lo ideal. Eso, todo el año. Bien, yo decía, Mara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero miren con lo que vamos a regresar.